Pues que tal que yo me voy a trabajar aquí Pues Loba Amiga 35 para el fuego verga Vino las grandes promociones Claro que si 5 grandes a 35 pesos Me da 1 Venga goba ¿Cuánto hay chacán? ¿Dónde vendemos a 500? Esto es el que guste Dame 2 Yo me pongo a trabajar aquí Sale 1, sale 2 Claro que si Te voy a llevar Te voy armando el paquete Y los chacales Ya me voy Que le vaya bien Que le vaya bien A huevo A huevo cabrón Cuídense Cuídense mucho Cuídense mucho Está buena ¿Quieres vía? ¿Quieres vía? ¿Quieres una secondo? ¿Quieres un burte? ¿Quieres un lombo? ¿Quieres un trocío? En un bikini Me hiciera Qi Me lloraste Que tan mal Pues ya no dejo.. Estuve aquí trabajando Es decirle con la bottle pues hay que ganar la larga ganar chiquita honradamente que andar ahi estafando pegada el frio le vale a ver el frio le vale a ver aquí tenemos calcio, bayoneta, mostaza, chipote creo que es esto si no bueno chula ya te pagaron amigo bueno chula bueno chula el Uber cuando el Uber cuando se dejó es que esta esperando es que esta esperando va a cañón ahorita que pasa el camero de la ruta 400 no va están pagando están pagando está 35 ya se me acabaron 3 ahora que no se te va a decir pagar no tienes terminal no joto volteate volteate inventada no hombre gracias tienes terminal no joto no mas de culo no se me quieras pagar con verga brutal arboros venga güera quieres papas güera si amor una papa una papa y cebolla lo cinta lo cinta si te agas si te agasito es bueno yo si quedé un chilito me tuve un chilito ay bruta me encanta el chilito vamo 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 es que no ha terminado turno vamo vente vamo hasta gaseo vamo 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 vamo